Bueno, pues después de la entrevista con el alcalde tenemos que conocer que menos que la... Bueno, pues a las personas casi más protagonistas que él, porque él tiene muchas fiestas, pero estas personas tienen su año de gloria y su año de emoción, que son a las guardesas y a los galanes de Castrejón. Vamos a empezar primero, dando que ellos se presenten. Quiero conoceros, en Castrejón tienen siempre, pues, los pequeños y los mayores. Yo creo que ahora cuando les vean no creo que tengan mucho misterio. Bueno, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Naya. ¿Tú dónde has nacido? Yo soy canaria, de Gran Canaria. ¿De Gran Canaria? Sí. ¿Y quién es tu familia? ¿Tienes familia en Castrejón? Sí, mi abuela nació en Castrejón y mi padre veraneaba ahí, y yo ahora. ¿A cuántas fiestas has venido? Pues desde que tengo un añito. ¿Sí? Sí. ¿Y te gusta Castrejón? Claro, me encanta. Es mi verano. ¿Es tu verano? Sí. Todo el mundo se va a Canarias y vosotros os venís a Castrejón. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo sentís? ¿Cómo te sientes? ¿Que vayas a ser la reina de las fiestas? Pues, no me lo esperaba y sinceramente no sé cómo me siento. Es raro, pero me hace ilusión, me hace mucha ilusión. Subirte ahí, que os nombre. Subirte ahí, que me vea mi familia, mi abuela, mi tío. Bueno, y es algo para la inmortalidad. Ahora seguimos, vamos a presentarlo tú. Pásale al galán. Bueno, dime tu nombre. Hola, buenas, Pablo Alonso. Pablo, ¿tú dónde eres? De aquí, de Valladolid. ¿De Valladolid? De la flecha, sí. Ahora, dímela, ¿qué tienes en Castrejón? ¿Cuál? ¿Qué tienes en Castrejón? ¿Tu tío, tu abuelo? Hola, mi tío, mis abuelos. ¿Sí? Sí. ¿También eres de los veranos en Castrejón? ¿Eh? ¿Eres de los que vienen los veranos? Sí, vengo los veranos, sí, sí. Y hago un puente o Semana Santa o algo. ¿Y qué tal se pasan los veranos ahí? Porque, hombre, gente no hay mucha tampoco. Sois un grupo, ya os conocéis de todos los años. Sí, ya nos juntamos todos los chavales y nos pasamos muy bien todos juntos, dando fiestas o, bueno, en el paseo. Ahora hay que tener cuidado con lo que dices de las fiestas. Sí, sí. No, eso era antes, ahora nada. Bueno, ahora con el verano cultural. Sí. Pásaselo a la siguiente, reina. Gracias. Bueno, dime, ¿cómo te llamas? Me llamo María. ¿Y dónde has nacido? Soy de Bilbao. Y, bueno, vengo al pueblo pues siempre que puedo, porque, bueno, aunque está lejos, siempre que hay una escapada, pues nos venimos. ¿Tienes familia en Castrejón? Sí. Mi abuela era de, bueno, de hecho somos primas, así que sí, mi abuela era del pueblo y venimos. Y vamos a ver, explícanme, no, dilo en secreto a la que no te oye nadie, ¿qué habéis hecho este verano con las restricciones en Castrejón? Pues, piscina no tenemos, así que piscineo poco, pero no, nos íbamos al bar, unas cartillas, luego a la noche pues echamos un pádel, lo que podemos, dentro de lo que cabe, lo que podemos. Bueno, os conocéis de todos los años, me imagino, el grupo. Sí, 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 todos, todos nos conocemos. Ahora, desvélame, ¿tenéis el grupo Guosa Castrejón? Tenemos, pero está olvidado, está ahí que, alguno de vez en cuando pone, oye, va alguien al pueblo, pero muy poco. Bueno, pásaselo al siguiente galán. Dime, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Carlos. Acércate al micro, acércate al micro. ¿Te llamas Carlos, de dónde eres? Yo soy de allí, de Castrejón. Nacido, de Castrejón, tú eres el que le guarda a todos hasta el año que viene, que viene el verano. Yo vivo allí siempre. ¿Tienes a tus padres allí, me imagino? A mis padres, a mi familia entera prácticamente allí. Oye, ¿qué notas tú del verano al invierno en Castrejón? Pues, hombre, en el invierno se está muy tranquilo, la verdad. Yo no tengo queja. ¿No? Pero siempre es mejor que haya más gente y tal, porque estamos un poco solos. Oye, ¿os parece bien esto de reinas y galanes? ¿Esta tradición? Sí, sí. ¿Siempre os ha gustado en Castrejón? Sí, sí. Bueno, bueno. Vamos a hablar con los más pequeños. Ahora ya. Buenas. Me llamo Isabel y mis abuelos siempre han vivido en Castrejón, han nacido allí. ¿Y tú dónde eres? De Valladolid. ¿De Valladolid? Sí. ¿Cuántos veranos llevas yendo a Castrejón? Pues todos los que tengo. ¿Desde que tienes su razón? Sí. A ver, dime, ¿qué es lo que más te gusta de irte al pueblo en verano? Pues ver a mis amigos que no he visto en todo el año, volver a verles después de todo el invierno. ¿Os habrá fastidiado un poco que el alcalde no se haya dejado piscina este año? Sí. No se haya podido abrir. Bueno, allí no hay como ir, pero bueno, sí. Oye, ¿cuántos sois así? ¿Cuántos os juntáis del grupo así de tu edad? Pues... Porque me imagino cómo hay dos grupos, los mayores y los pequeños. Ahora mismo seremos unos diez o por ahí, todos. Diez. Bueno, dime si te hace ilusión. Sí, muchas. ¿Sí? Os va a hacer hablar, ¿eh? Os ha dicho si os va a hacer hablar cuando os nombre guardesas. Dar un discurso, sí. Bueno, bueno, pásaselo alcalde. ¿Cómo te llamas? Me llamo Iker. ¿Y dónde eres tú? Nací en Valladolid, pero vivo en Asturias. ¿En Asturias? ¿En qué pueblo de Asturias? En Sama del Angreo. En Sama del Angreo. ¿Y a quién tienes en Castrejón? Pues mis abuelos y mi madre que nació aquí. ¿Y tu madre? Sí. ¿Tú también eres de los que viene todos los veranos? Sí. A veces en invierno, por navidades. A ver, ¿a algunos les obligan a venir porque vienen los padres? ¿Y otros los están deseando venir? ¿Tú de qué grupo eres? Los que están deseando venir. ¿A Castrejón? Sí. Bueno, bueno. ¿Tú eres de la Panda, de ellos? Sí. De los 10. Dime, ¿qué tal andas en bici? Porque ahí la bici es la herramienta de trabajo casi. Pues bien, supongo. Alguna que otra caída todos los días, pero bien. Bueno, bueno. Pásaselo al siguiente. ¿Cómo te llamas? Me llamo Noah. ¿Noa, cuántos años tienes? 11 años. ¿De dónde eres? Bueno, este año ya hago 12. Este, eh. Cuidado. Que no son 11. Que ya son 12 este año. Una cosa. ¿Tú dónde has nacido? Yo en Madrid. ¿En Madrid? Sí. ¿Y a quién tienes en Castrejón? Tengo a mi abuelo y a todos los hermanos de mi abuelo. Y a mis bisabuelos, a mis tatarabuelos. De mi abuelo para arriba. De mi abuelo para arriba. O sea que tú vienes descendiendo de Castrejón desde siempre. Sí. Oye, dime qué es lo que te gusta del verano de Castrejón. Pues a mí... De todos los veranos, no solo de este. Me gusta mucho salir con mis amigos y, bueno, cuando se podía hacer fiestas me encantaba. ¿Tú estás deseando venir desde allí para acá? Sí. Siempre quiero venir. No me importa cuándo. Así que... ¿Vienes en navidades también? No. Pero muchas veces en Semana Santa y en otros puentes sí que vengo. Bueno, bueno. Pásaselo a Galán. Bueno, ¿tú dónde eres? Yo de Madrid. Me llamo Mar. Y a ver, ¿quién tienes en Castrejón? A mi abuelo y lo que ha dicho mi prima, que como mi prima, pues mi tal abuelo. Oye, ¿a ti te ha dado el sol mucho? ¿Este sol es de Castrejón? Te veo muy moreno. Es que me he ido hoy a la piscina y me ha dado mucho el sol. Y también porque estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Y yo no entrevista nunca a chicos tan jóvenes. Digo, a ver qué me vas a decir. Bueno, a ver, ¿cuántas veces has caído este verano en bici? Bastantas. ¿Bastantes? ¿Sí? Sí. A ver, ¿hasta dónde vais con la bici? Explícamela a mí. No sé. Porque por el pueblo no os quedáis. De veces cuando os dais una escapada por allí, por los caminos, ¿hasta dónde vais? Sí. Algunas veces pues voy con la bici de excursión. ¿Y os pasáis a otro pueblo? No, pero damos vueltas. Vamos a ver. ¿A ti te dejan tus padres cuando son las fiestas de otro pueblo? ¿Cogéis la bici? No. ¿Y os hacéis una escapadita? ¿O no? No. Oye, ¿te portas tan bien? ¿Qué? Que si te portas tan bien. Más o menos. Bueno, pásaselo a la primera que vamos a hablar un poquito de las fiestas. Por aquí, por delante. Acércaselo, acércaselo. Bueno, yo quiero que hagáis una cosa. Que me digáis, yo sé que este año no hay toros, no hay toros aquí, no hay toros allí, no hay toros en ningún lado. Y sé que a vosotros os hubiera gustado también, pues, tener los toros y lo que significa. Pero me gustaría que mandárais un mensaje y pensarlo ya todos a la gente para que diga, bueno, no vamos a perder la tradición, nos toca lo que nos toca. Y que le mandéis un recuerdo y un saludo a toda esa gente que os va a ver, tanto en televisión como a través de las redes sociales, de YouTube, del canal de televisión. Bueno, primero, decirme qué es lo que más os va a gustar de estas fiestas y por qué tenéis que animar a estas fiestas a que de verdad la gente se divierta. ¿Puedo pensar? Bueno. A ver, tú, tú por ejemplo, en estas fiestas, estas fiestas sabes que no hay toros. ¿Te va a cambiar algo de la diversión? Hombre, con toros siempre está así más divertido. No, o sea, lo que nos ha provocado es buscar otras alternativas, otras formas de diversión. ¿Y tú cuando llegas a Canarias y le dices, no, yo voy allí porque sueltan los toros por las calles? Y no te preguntan a la gente, no, sí, nos sueltan los toros, nosotros vamos corriendo. Bueno, allí me critican un poco. ¿Por? Por ir a ver a los toros. Está muy mal visto allí. Bueno, pero yo creo que tú no le haces nada a los toros. No, pero aún así. Ni la gente cuida... Pero ahí no, tampoco saben muy bien cómo es. Se creen que clavarle el palo. Bueno, pero para eso tenemos los embajadores que mandamos a Canarias, para que les expliquen que a los toros no les tocamos. Que simplemente pasan los toros y nosotros, pues, corremos. Sí. ¿Te has corrido alguna vez? ¿Algún susto te han dado? Sí. Sí. Y me he comido arena también. Sí. Bueno, ¿a ti te gustan realmente los toros? Sí, a mí sí me gusta. Bueno, bueno. Quiero que le mandes un mensaje a la gente, primero, a la gente de Castrejón y a tu familia. Vale. Pues... A los canarios también. Bueno, pues nada, que este año va a ser diferente, pero entre todos yo creo que lo podemos hacer más o menos más divertido y pasárnoslo bien dentro de lo que cabe, ¿no? Bueno, y mándales un saludo ya a los del pueblo. Pues un saludo y a disfrutar de la fiesta. Pásaselo al galán. Bueno, tú sí que te veo yo, que a ti los toros sí que te gustan. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. ¿Arriesgas? No, no tanto, no tanto, no tanto. No es importante la salud. Oye, una cosa. Me gustaría también que, bueno, les animaras a la gente de Castrejón a que, bueno, son unas fiestas diferentes, pero bueno. Hay que mantener la alegría y hay que mantener la sonrisa. Sí, claro, ahora, pues estos dos últimos años no hemos podido disfrutarlo de la manera como queríamos todos, pero bueno, todos juntos y vernos y disfrutar con la familia, que ahora es lo más importante. En estos tiempos, pues se puede pasar de otra manera, incluso mejor. Bueno, bueno, mándale un saludo por lo menos a Castrejón, que vas a estar allí, y a tu tierra. Hola. Claro, un saludo a todos los soletanos y a los castrejoneros. Pasaré el micrófono. Bueno, tú también, explícales en Bilbao, bueno, en Bilbao no tiene problema porque tiene mucha afición también a los toros, a las correas de toros. Lo que no tienen tanta afición es a ver a toros por las calles. No, la verdad que les pido por sorpresa cuando, pues cuando hablamos de ello, que volvemos corriendo, bueno, corriendo no, volvemos en septiembre, uy, que habéis hecho en verano. Ah, pues los toros, tal, no sé qué. Los toros y quedan así sorprendidos, pero luego ya se les explica y entran un poco en razón. Bueno, bueno, me gustaría que también animaran, primero, mándale un saludo a todos los de Bilbao. Sí, por supuesto. No, a mí me gustaría decir que, bueno, que aunque nos ha tocado vivir esto, que vendrán tiempos mejores y que estoy segura de que se nos acumulan las ganas para que el año que viene lo vemos todo en las fiestas. Bueno, bueno, mándale un saludo a los de Bilbao y a los de Castrejón. Sí, un saludo para los castrejoneros y castrejoneras y para los bilbaños y bilbaínas. Pásale. Bueno, tú, ¿cómo eres el que cuida Castrejón mientras todos ellos están de fiesta, están por ahí, por todas las partes de España? Una cosa, el año pasó Nuevo Toros, este año no vamos a tener, pero vamos a tener otras cosas, que nos ha contado el alcalde, que vamos a tener, vamos a tener más eventos culturales. Entonces, bueno, yo creo que para disfrutar unas fiestas también hay que tener alegría y ganas. Pues sí, la verdad, aunque no tengamos unas fiestas como a todos nos hubiese gustado, pues bueno, hay algo que por lo menos podamos hacer y tal, y bien. Y que aunque no tengamos fiestas, pues sí que si estamos todos bien y si tenemos alegría, pues bien. Oye, la verdad es que, una cosa, ¿estáis cumpliendo las normas? Sí, sí, sí. ¿A mascarilla? Siempre, siempre. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Oye, tú mándales un saludo a los de Castrejón, decirles que, bueno, que guarden esas ganas para el fin de semana. Bueno, pues un saludo a toda la gente de Castrejón, que les veo todos los días, siempre. Y a los que no han podido venir. También. Un saludo. Y a los que no han podido venir. Pásale el micrófono. Vamos con los más pequeños. A nosotros queda muchas fiestas por vivir también. ¿Tú qué les cuentas? Cuando hablas de toros, te dirán, pero ¿cómo te va a gustar a ti los toros que suelten por las calles? ¿Y dónde ir? Ah, primero, ¿a ti te dan miedo? Pues, un poco. Pero con mis amigos y sus padres ya hemos ido a la Ejos, fuimos una vez. Estuvimos en la plaza viéndolos y ya se hicieron a la idea porque era su primera vez viéndolo. Y ya les gustó. ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas? Pues, por la noche, cuando tocan. Sí, yo creo que sí. A ver, una cosa. Hay algo que nos hemos dicho a la gente que nos oye y nos ve desde fuera. Que el horario es más relajado en el pueblo. Se lo has contado, que tú a casa en el pueblo vas cuando quieres, casi. Estoy más libre que en Valladolid porque en Valladolid tengo que ir con mis padres y aquí puedo salir cuando quiera y volver casi cuando quiera. Bueno, yo también quiero que le mandes un mensaje primero a tu familia, lógicamente, a tus padres, a tus tíos y también a todos los de Valladolid y a los de Castrejón que te van a ver y van a estar viendo y van a decir, oye, que no me has saludado. Quiero que le mandes un saludo. Pues ya habrá veranos para disfrutar más y un saludo a mi familia, a mis amigos, a todos los de Valladolid y de Castrejón. Bueno, bueno, pásale el micrófono a uno de los galanes pequeños, con perdón, por lo de pequeños, ya. A ver, tú vas a tener que hacer el discurso de... tú vas a tener que leer el discurso también cuando suban allí y os nombren galanes. Sí. ¿Te ha dicho el alcalde? Sí, tenemos que inventarnos uno para decirlo allí, arriba, en el escenario. ¿Le tienes escrito ya? No, todavía no. Tengo pensado lo que sería el principio, pero poco más. No te voy a hacer que desveles la tele, lo que tienes que decir. Oye, ¿a ti también te gustan los toros? Mucho. ¿Pero qué es lo que más te gusta de las fiestas? Aparte de los toros. También la verbena, sí. Pues cuando salgo con mis amigos, que damos para, no sé, cualquier cosa. Bueno, yo quiero que también les mandes a toda tu gente, también que les mandes un saludo, y también a tu tierra y también a Castrejón. Vale. Pues un saludo a todos los castrejoneros y a la gente que vive en Sama. A todos los asturianos. A asturianos. A todos los asturianos de Sama. Oye, ¿no tienes mucho acento tú, así asturiano? No. ¿Y eso? Pues porque nunca he llegado a, no sé, hablar así asturiano puro. Bueno. Por decirlo así. Algo, tienes un toque, pero... Tienes un toque, está bien. Muchas gracias. Pásale el micrófono. Cuidado por detrás, por detrás pásaselo así. Bueno, ya nos quedan pocas guardesas. Oye, os ha hecho ilusión, porque además, ahora sois muchos, vais acompañados, vas con otra reina, yo no sé, esto además es más emocionante, porque sois más, más que otros años. Porque otras veces hacíamos el estudio que habíais todos. Este año hemos tenido que salir a los exteriores. A ver, yo quiero que aparte de mandarles un mensaje, tú le mandes un mensaje de optimismo y sobre todo de tranquilidad, que en las fiestas los jóvenes os vais a portar bien. Y que en las fiestas no hay ningún motivo para que no se respeten las normas. Y quiero que se lo mandes tú el mensaje a los castreconeros. Pues yo os digo que este año no ha podido ser como otros, que seguramente en el 2022 ya estaremos mejor y creo que habrá toros y todas esas cosas. Y mantener la calva, porque juntos lo vamos a superar. Bueno, bueno, mandales un mensaje también a todos. A tu tierra y a los de Castrecon. Pues... Y a tu familia, por cierto. Sí. Un saludo a todos los madrileños y madrileñas. Y sobre todo quiero mandar saludos a mis abuelos y a mis padres. Bueno, bueno. Vamos a pasar con el último. No por eso menos importante. Aquí, al que se ha pasado con la piscina hoy, ahí con el sol. A ver, ¿a ti te gustan los toros? Sí, mucho. No bajarás, ni te atrecarás, ni arriesgarás. No. Y cuando le dices a tus padres, me bajo o le encierro, ¿qué te dicen? Que no, que no me dejan. Oye, una cosa. Este año hay toros, vosotros es chicos, y cuando os ven tan jóvenes, ¿tú te mueves por el pueblo con la mascarilla también? Eh, no, no, no. Por el pueblo con la mascarilla. No, que entrar al bar, sí, sí. No, no. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero que le mandes, primero, a todos los de Castrejón le digas que va a ser unas fiestas que se lo van a pasar en grande. Y luego, que le mandes recuerdos a tu tierra también. Vale. Eh, un saludo a los de Castrejón, que el año que viene habrá ya festas y que nos lo pasemos mejor. Y también un saludo a los de Madrid y, no sé. Y diles que se están perdiendo unos encierros, que los de Madrid no saben cómo son los encierros. Oye, bueno, os agradezco a todos que hayáis estado y, de verdad, os deseo que lo paséis lo mejor posible, con todas las precauciones del mundo. Otras veces por otras cosas, otras veces precauciones por los toros, porque las tengáis, y esto, pues, por lo que nos ha tocado vivir. Pero eso no quita que disfrutéis y que tengáis vuestro gran año. Y os deseo lo mejor para todos, para todos en vuestra tierra y, sobre todo, para estas fiestas. Muchísimas gracias por haber venido a Telemedina.